bueno acabamos y acabamos un poquito cansados pero se hizo ahora falta limpiar la mamalona y bueno pero antes les vamos a mostrar nuestro equipo con el cual trabajamos bueno pues nada mil gracias a todos los que se suscriben a nuestro canal y todos los que nos han ayudado a crecer poquito a poquito pero muchísimas gracias a los que ven nuestro vídeo los que le dan like los que dan comentarios pues este vídeo se trata de que les mostraremos parte de nuestro equipo el cual pues muchos suscriptores y amigos nos están pidiendo que les presentáramos con qué equipo trabajamos así que comenzamos bueno pues en este momento vamos a mostrarles cómo tenemos que organizar nuestro equipo de trabajo así que bueno pues la verdad tratamos de acomodar un poquito bien pero a veces es con las con el trabajo y eso se la vamos a abrir más tarde solamente para que sepa para mostrarles que con cual consola trabaja bueno un pequeño consejo para los que van iniciando pues a lo mejor no es el consejo de un gran dj pero algo que sí les recomiendo si se van a meter ese negocio en verdad les tiene que gustar y se trata por así pues de divertir y siempre lo importante es mejorar algo bueno no algo con el cual pues a los 23 eventos se les vaya a dañar así que siempre recomendable buscar hay marcas que son buenas y económicas que es lo que es lo que les recomiendo yo tampoco se vayan por un equipo grande que no van a no están 100% seguros de lo que quieran hacer bueno pues seamos hoy nos llevamos el atrevimiento para mostrarles y limpiar la mamalona que se lo merece porque bueno pues no tuvimos evento hoy y bueno decidimos por qué no pues darle su mantenimiento a la que nos lleva y nos trae a casita así que vamos a empezar a mostrarles un poquito las cosas ok seguimos con lo que son las torres o las truces como les suelen llamar bueno pensábamos con esto con esas dos los recetas realizamos en nuestros primeros eventos así que bueno pues esas fueron las que nos ayudaron bastante y ahí sucesivamente fuimos comprando otras otras más y las cuales se las voy a mostrar más tarde ok bueno chavos bueno ya que sacamos la mitad nos queda la otra mitad pero mire que bonito se mira cuando tienes todo acomodado ya la verdad te mira algo bien bueno les muestro la fachada esa solamente lo usamos cuando son los eventos en casa o en un patio ya vieron la que uso para lo que son salones ya eventos un poquito más especiales ya lo usamos esa es la de totalidad es algo principal que nunca tiene aparte de tu música y con lo que trabajas son dos cosas importantes que nunca debes de olvidar que es el carrito y una escalera que siempre 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 se utiliza ya casi ya casi bueno acabamos eh acabamos un poquito cansados pero se hizo ahora falta limpiar la mamalona y bueno pero antes les vamos a mostrar nuestro equipo con el cual trabajamos vamos a empezar con la iluminación que trabajamos es de la marca Arfog porque varios me preguntan que tipo de iluminaria trabajo y que marca ok marca Arfog para muchos los que preguntan es una chulada trabajan súper sencillo bueno chavos bueno chavos les muestro ahora con que tipo de audio trabajo ok o los que siempre me preguntan ok esa fue una de las especiales de esta bocina ah por cierto yo trabajo de la serie Maki todo el sistema de audio que trabajo es Maki y así que bueno pues la verdad pues calidad de sonido y en cuestión de precios la verdad el precio es accesible es la marca Maki esta fue con una de las que inicié solamente con una bocinita empecé y así que bueno pues esta no la uso ya pero aquí esta conmigo después estas son las que trabajo en la actualidad con este par de de medios de 15 que la verdad trabajan excelente me han sacado de varias 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 fiestas que la verdad le han batallado durísimo ok es la TUM 15 de 1300W de 15 pulgadas amplificada listos pero bueno como tenemos que innovar dimos otro paso más el cual les quiero presentar algo de lo nuevo que empezaremos a trabajar igual misma serie Maki estamos esperando otra otra que nos diga otra más para tener el par ok listos es la TUM 215 igual una chulada un poquito sucia pero trabajan excelente bueno pues chavos quiero mandarle un saludo muy especial para Carlos Enrique de Sonido Fiesta Latina el cual pues me hizo un comentario excelente el cual pues lo vamos a tomar y lo vamos a guardar ok el cual pues me comento que le comprará covers a las cocinas y es lo que vamos a hacer así que bueno pues Carlos muchísimas gracias por el consejo hermano bueno chavos ahora pasamos a lo importante lo que todo el mundo me comenta si utilizo es un buffer bajos como ustedes les gusten llamar ok igual lo mismo trabajamos de la marca todo es Maki ok contamos con tres y esperamos otra más para que sean cuatro estamos en espera de la próxima cocina bueno pues aquí está una chacadita la verdad excelentes bajos trabajan excelentísimo buena calidad buen sonido buen poncheo mientras tú lo sepas trabajar y por supuesto con un DBX un procesador la verdad sacan un excelente trabajo la verdad una chulada son los de RMX18 tenemos tres esperamos uno más ok bueno pues chavos ahora les quiero mostrar las famosas cruz o torres como varios de las profesiones ok son la medida es como de seis y tanto casi seis cincuenta y tanto o sea que no sé exactamente qué medida es y esto lo que me preguntarán qué es esto bueno a lo mejor ya muchos ya saben ok esto es para colocar las pantallas de televisión para poner una mala noticia que no se las había comentado que hace aproximadamente como una semana nos abrieron el carro y lastimosamente se llevaron las dos pantallas con las cuales pues trabajábamos y las colgábamos en esto así que bueno pues son cosas que pasan y bueno de modos a veces hay que aprender eso siempre se gana bueno nos contamos con dos grandes y dos medianas o sea que tenemos dos, cuatro y tenemos que comprar otras dos más porque ya ah se me había olvidado que compramos dos luces más así que contamos con seis luces así que necesitamos otros dos pedazos de torres más y bueno pues sigan acá les vamos a mostrar otras cositas más pequeñas que también son importantísimas bueno esta bolsita la utilizamos para que es su controlador controlador de luces LED el cual pues aquí les vamos a mostrar cuáles son ok las utilizamos para quedarse en esta parte de aquí abajo así que se las muestro contamos con ocho de estas ok la verdad son excelentes trabajan excelentemente y les muestro la marca para que por si les interesa listos saben con su respectivo control bueno así la dejamos ok bueno seguimos yo creo que nunca debe de faltar ¿no? para DJ, sonido, agrupación una máquina de humo la cual pues es algo pequeñito porque la verdad aquí en Estados Unidos es muy especialmente en el estado donde estoy son muy, los salones son muy delicados en cuestión de esto de que no les gusta que que se utilice esto y bueno además les presentamos nuestras dos máquinas de chispas de los cuales pues excelentes, trabajan excelentemente y por cierto le mandamos un saludo a DJ Jockey de de Texas que fue el que nos hizo el favor de vendérnoslas continuamos aquí les quiero presentar algunos accesorios que son importantísimos el cual muchos se preguntarán que es ok es el esta cajita es con la que trabajo las luces es el MyDMX MyDMX algo así de American DJ en sus respectivos cables bueno chavos me quiero tomar este minuto unos segundos para felicitar y mandarle un saludo muy especial a una gran persona que la verdad desde que empezamos nuestro canal de YouTube siempre ha estado pendiente de los videos comentarios comentarios positivos mi buen amigo Galaxy un saludo muy especial a donde te encuentres amigo la verdad gracias por seguirnos que es algo que nos apoya bastante a nosotros ok bueno chavos les presentamos esto que tenemos en esta cajita bueno les quiero presentar a lo mejor ya muchos ya conocen ok son este inalámbricos para la lo que es la la iluminación ok es un respectivo cargador son recargables no son como los clásicos que tienes que conectar un cablecito y conectarlo a la corriente no estos ya son recargables los pones a cargar unas 2-3 horas aguantan como no sé unas unas 6-7-8 horas se aguantan así que bueno pues excelente eso se lo recomiendo bastantísimo y no necesidad de andar conectando cables y no excelente así que tomen en cuenta esto y los respectivos micrófonos que eso solamente lo usamos emergencia que a veces para las quinceañeras y todo eso que saludos bla 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 eso solamente están de emergencia ok bueno seguimos adelante con el video chavos mostrándoles más cosas de las cuales pues para que ustedes vean como como trabajamos y como nos movemos y como hacemos todas las cosas bueno esto lo acabo de presentar creo que en el video pasado el micrófono el micrófono sure el sm-58 la verdad excelente micrófono y la verdad para la marca y es el precio está súper accesible y la verdad un excelente micrófono mejor que ya muchos la han de conocer y bueno pues les mostramos la nuestro nuestra consola nuestra igual como les digo siempre nos enfocamos a uno a trabajar una sola marca es Maki la verdad es la pro FX10 FX10 de 8 canales es que la verdad excelente excelente maquinita trabaja excelente bueno vamos a hacer espacio aquí para mostrarles lo que tenemos aquí en nuestro controlador para que vean que controlador trabajamos y pues vean como como la tenemos ya un poquito media sucia porque bueno pues ha batallado bastante así que bueno que les mostraremos las cosas para esto aquí esto acá y esto acá es que va a pecar y esto acá y 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 nuestra cabina ahora sí pues digamos que es nuestra cocina es nuestra esposa es nuestra novia es con la cual pues nos enamoramos no es cierto bueno se lo presento que muchos ya la conocen es la falla en la de jota mil str la verdad una chulada trabaja excelente y 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 bueno pues chavos eso fue parte del de mi equipo el cual cuento y pues la verdad espero que lo hayan disfrutado un comentario bueno malo todos son y 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 semana, que bueno pues, relájense, tómesela bien, cervecita, camita asada y listos, buena música, nos vemos, esto fue DJ Escándalo bueno chavos, ahora si nos agarraron como amo de calzo, barriendo a la mamalona porque se lo merece, la verdad, esa nos trae, nos lleva y a veces anda ya anda para allá y para acá, pero excelente, miren hasta la rosa de Guadalupe nos salió bueno, seguimos barriendo porque, bueno, acabamos con esto es más rápido que con esto, esto batalla uno bastante jaja y ¡Suscríbete!